El error que le costó la vida al cantante Farruko Pop. El cantante Farruko Pop fue encontrado muerto hoy enterrado en una vivienda de la colonia El Limón en Guatemala. Farruko Pop estaba desaparecido desde el lunes, lastimosamente cometió el error de haber salido de la casa de sus hermanos sin avisarle para donde iba y este error le costó la vida. Aunque las autoridades no han precisado quién o quiénes se encuentran detrás de su muerte, por lo encontrado en la vivienda se entiende que el cantante estuvo secuestrado en principio y posteriormente acabaron con su vida. Fueron vecinos de la vivienda que notificaron a las autoridades de la presencia de algo sospechoso debido al mal olor que salía del patio de la vivienda. El cuerpo de Farruko Pop fue trasladado hasta el INACIF donde confirmaron su identidad. Familiares fueron hasta allí y se le notificó que se trataba del cantante. Usuarios en las redes sociales han lamentado la muerte a destiempo del cantante que además de cantar. Gracias. Gracias. Gracias.